Con la sangre de mi madre, la sangre de mi madre España, la asociación de fumadores españoles ¿Por qué hay que parecer un macarra? Todo el puñetero verano Con una gorra como un imbécil Con una pinta de kinky ¿Me está usted acusando de montar aquí una empresa fantasma? Así, ahora, con toda la cara del mundo Y a plena vista de todo el mundo ¿Se atreve usted a decirme nada sobre la legitimidad de aquello que se nos presenta? A estas horas llevar gorra es de gilipollas porque te da por debajo gilipollas Yo creo que gracias a eso Podremos vivir Tranquilos Y tranquilas Por los siglos Y las siglas De partidos Y partidas Al mus, al tute A la escoba Ajo, ajo, carajo, carajo El niño este es muy majo Me voy a pasar aquí la puta Haciendo las gilipollas